Hola, hola, quimochitas, quimochitas, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy pues espero hayan pasado su feliz Halloween y todo eso Ya terminamos con esos maquillajes Bueno, no hice tantos maquillajes aquí en YouTube, pero los hice en Facebook Y así que bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un maquillaje Un smokey glam Pues bien perrón, así como para que lo vayan practicando desde ya para año nuevo o navidad Como ustedes deseen Pues ya no les hablo más y empecemos Bueno niñas, lo primero que tienen que hacer es agarrar un corrector que sea semi mate O un mate completo pues para que las sombras no duren y también nos ayuden a que las sombras pigmenten súper bien Yo estoy utilizando este de aquí que es de Cezane, es una marca japonesa que lo compro aquí en la farmacia Pero pueden comprarlo ustedes pues en una tiendita cercada de su casa El día de hoy quería experimentar esta paletita de aquí que es de Delancey Niñas Solo que no la he usado mucho y pues si quiero usarla, vean, es que los colores, bueno ahí no sé si se, bueno no sé si se dé para apreciar Bueno, tiene bonito, son sombras satinadas pero están bien perronas y yo quiero utilizar este color negro Como les dije voy a hacerles un smokey glam precioso Pero para hacerlo también voy a estar utilizando esta paleta que trae colores este que es también de Delancey Niñas Esa marca me súper encanta, el indirecto se lo voy a estar dejando en la tienda aquí En la cajita de información Bueno, voy a empezar utilizando la sombra negra mate Si tienen mucho miedo al negro pueden utilizar, sellar su párpado antes de poner la sombra, ok Pero bueno, yo lo voy a utilizar así nomás Entonces voy a agarrar este tono negro y voy a empezarle pues... Niñas, bueno, pero para no embarrarnos y así ensuciarnos todo con el negro Vamos a poner unas cintas a los lados, chicas Entrarme más en lo que es la parte del medio, niñas Del medio, bonito Porque con otra brochita, es que aquí quiero hacerlo como más este, jaladito, no sé Entonces aquí vamos Poquito a poquito La sombra la verdad es que pigmenta, bien, imagínense si salimos así En vez de que nuestro ojo se vea más bonito, se ve más feo Entonces aquí lo voy a ir llevando hacia arriba Poco a poco y siempre sacudiendo la brocha No se vaya a olvidar de ese detalle Y aquí lo voy a ir tratando de meter un poco más la sombra Despacio y difuminándolo De esta manera, vean Así Ok, niñas, ya me hice este ojo de aquí Bueno, más o menos así quedaría Entonces ahora voy a estar utilizando una sombra A ver Creo que voy a empezar a utilizar esta sombra de aquí para poder difuminar Y pues poner el difuminado más para arriba, ok Ahí voy a estar utilizando una brocha así Que estas son para difuminar Y vámonos a estar colocando Siempre quitando el exceso de la sombra No se olviden, chicas Y ahora vámonos a venir aquí a hacerlo despacito y bonito Para poder difuminar ambos colores Y que se vea un bonito degrade Así, vean Listo, una vez que está así Y ahora voy a hacer el otro ojo Pues así ya quedaría pues el acabado, niñas Como pueden ver Así Bueno, entonces voy a quitarme estos Miren qué bonito se ve Las cintas Y así nos ahorramos pues el trabajo de De luego estar limpiando y todo eso Voy a estar hidratando Como no me he ensucinado Lo que es el rostro Voy a estar hidratándome con la Con el producto de Nivea El rostro Porque pues ahora Con este frío Helado Pues mi piel se me reseca muchísimo Entonces Tienen que hidratar muy bien Y más aún si son de piel Este, seca Bien, niñas Voy a estar utilizando esta base De aquí Que es un Bueno, no está oscura Está bien para mi piel Ya me eché Lo que es el primer Entonces La base voy a estar utilizando Bien poquito Nada Y con esta brocha Voy a estar difuminándolo Poquito a poquito Ay, hoy día niñas Este Bueno, este video De aquí hasta el A ver Quizás Quizás le subo Otro más Pero Pues ya mañana Voy a empezar a ordenar Este Lo que es el Para el cumpleaños De mi hijo Para la su fiestita Entonces Pues a ver si les hago Un vlog o algo Porque video de maquillaje No creo que pueda grabar O puede que grabe Pero no me va a dar Para editarlo Tan rápido Y luego Pues ya postearlo Entonces Pues sí Niñas Ando en modo Mamá ocupada De Cumpleaños Lo que voy a hacer Es colocar corrector Y como el corrector Es más clarillo Pues va A hacer Eso de De nivelar Los colores Aunque me falte un poco Ya con el corrector Pues Ya se hace Todo uniforme Ya sellalo Difumine un poquitín Y Pues también Cubre lo necesario La verdad El corrector Se mira muy bien No está malo Y listo Ahora sí Lo que vamos a hacer Es sellarnos Con polvo translúcido Vamos a estar sellando Con polvo translúcido Toda esta zona La base Y el corrector Para poder seguir Con lo que sigue Hasta el momento Pues está yendo bien Con la misma Sombra negra Mate Niñas Voy a estar colocando Ya sé que se mira un poco más Este Negro Es porque la brocha Está humedecida Y Como es pequeñita Pues da para que el color Se centre bastante bien Aquí Entonces Siguiendo lo que es El Difuminado De encima Niñas Hasta esta manera Así Quedaría Entonces en este ojo También voy a hacer lo mismo Después voy a estar poniendo En la línea del agua Un tono Negro Ok niñas Ahora en la línea del agua Pues van a pasar Un delineador negro Y bueno Si tienen uno en gel También puede ser Ahí ya tenemos nuestros ojos Ahora lo que voy a hacer Es coger esta De la paleta Esta de aquí Que pues ya les comenté Al principio Voy a estar utilizando Este color Que es negro satinado Con un brillo Súper bonito La verdad Trae su brochita Vean Uno Que es aquí de esponjita Y otra así como Para la ceja Angular Lo que voy a hacer Es colocarlo Justamente aquí Abajito De lo que es el El delineado negro Niñas De esta manera Así No sé cómo lo vean A mí me gusta mucho Siempre poner algún brillo Aquí Ok niñas Ya me puse Las pestañas En un ojo Vean Cómo se mira En este smoke Y eso que yo tengo Párpado caído No tengo párpados Este Así amplios Y grandes Bueno amplios Sí pero O sea Con el Con el El pliegue Súper grande No lo tengo Ya es bueno Así se miraría Ya Pues los ojitos Espero que les vaya gustando Ando con una alergia Más la gripe Me pica la nariz Me quiero sonar Los smoke Y no puedo Porque ya estoy maquillada Imagínense Esto de estar con gripe Alergia Y querer maquillarte Es horrible Porque no se puede Ok ahora Así nomás se pasan Máscara de pestañas Chicas Ok Carito pescadito Para Hacernos el contorno Aquí para no vernos Como muy Gorditas de cara A definir Nuestro rostro Chicas Entonces ahí Así En este color Un poquito de Que se Polvo El que tengan Y vean Así para Que se nos Defina un poco Más esto Y tener un rostro Pues de modelo Ah Quedamos perronas Me muero Ok Bueno Pues así Un poquitito De rubor Niñas Aquí Ok Nomás un poquitín En las manzanitas Ok Sonrían Una paletita De aquí De los rubores Voy a utilizar Este iluminador Que es como Un doradito O un amarillito Pongámosle No es tan dorado Y vámonos Y vámonos a estar Colocando El iluminador Encima de sus Pómulos Ahí Bien perronas Un poquito Encima del labio Aquí abajito Ok Aquí un poquito En la nariz Chicas Y listo Ahora voy a estar Cogiendo un poquito De ese mismo color Y le vamos a estar Colocando un poquito De iluminador A nuestro maquillaje Aquí Nomás un poquito Así como Para que dé un Destaque bonito Y de labial Chicas Vamos a estar Utilizando Este labial rojo Claro que también Puede quedar un rosa Un nude Lo que quieran Pero pues Creo que está bonito Como para usar un rojo Voy a estar Utilizando el labial De Lansi El número 07 Delineando Ok Bueno Este color De aquí Sería Pues Mal no se ve El color Ya niñas ¿Por qué no me avisaron Que estaba con una pestaña Para abajo Y otra para arriba? Recién me di cuenta Porque vi el video O sea Lo repetí Y así se miraba todo Así que bueno Mis kibuchitas Kibuchitos Este de aquí Sería el final De este tutorial Maquillaje Es muy fácil Bonito Y lo pueden utilizar Pueden ir practicando Para hacerlo En sus fiestas navideñas O en año nuevo O también Pues para salir Nomás le cambian El color del labio Si le gusta utilizar Muchos colores Pues oscuros Negros Con marrones Y así queda muy bonito A mí en lo personal Me super encanta Así que bueno Les mando un besote Gracias por verme Hasta este punto Si se quedaron hasta aquí No olviden compartir El tutorial Si les gustó El maquillaje De esa manera Me apoyan muchísimo Así que conmigo Ya nos vemos Hasta el próximo videíto Chau y top Chau y top